los días buenos días estimados estudiantes del nivel 1 bienvenidas a su clase de ortografía 1 bendiciones para todas espero que se encuentren bien en esta ocasión jóvenes vamos a dar inicio al tema de la sílaba nuestra parte 1 está en esta ocasión solamente vamos a trabajar con la clasificación de las sílabas y los tipos de sílabas ya en la próxima clase en la parte 2 estaremos trabajando con lo que es el dictón o tritongo ella aquí jóvenes es una base fundamental y el tema general de la sílaba es una base para que ustedes puedan identificar y marcar correctamente lo que es la tilde en cada una de las palabras por ende deben de prestar atención a todas las explicaciones y siempre ir repasando este tema porque cuando toque el nivel de la acentuación ustedes deben de tener esta base que yo le voy a explicar en esta semana y la próxima y nada acompáñenme entonces a lo siguiente que sería las explicaciones de las tareas que ustedes van a realizar en esta semana y luego comenzamos a explicar el tema del día de hoy bien aquí tenemos entonces las tareas de la semana como ustedes notarán como los recursos de esta semana número 5 y en las actividades tenemos la aplicación primera tarea sería el foro donde se van a hablar sobre el tema principal trata de la importancia de la sílaba sílaba tónica y la sílaba átona ustedes saben que este foro vale cinco puntos el tema principal ya yo se lo había mencionado pero ustedes van a responder la pregunta que ustedes ven aquí en pantalla porque es importante aprender la división de la sílaba y porque es importante conocer la sílaba tónica y átonas de cada palabra el valor de estos son cinco puntos y como siempre esto tendrá la duración de 21 días en la siguiente tarea van a trabajar con el manual la página 15 y 20 si nos desplazamos allá en la página 15 del manual aquí está ustedes a partir de la definición que le presenta el manual está ustedes van a buscar por lo menos cinco palabras de esa clasificación por ejemplo monosílabas ustedes van a buscar cinco palabras monosílabas pero en donde profesor perfecto en la página anterior la página 14 y en la página 13 en el baile la 13 no es inventada es de la página 13 y la página 14 que ustedes van a buscar esas palabras en la guía que hay un texto y en en la siguiente página continúa y ahí también pueden tomar dichas palabras cinco monosílabas cinco visílabas cinco trisílabas cinco tetrasílabas cinco de cada una de guías si no están completas van a tener que investigar entonces en otro texto pero lo importante de esto es que cada una de ellas debe de tener cinco sílabas cinco palabras bien cinco palabras de cada una de esa clasificación si no la clasificación si no la tiene pues lamentablemente va a estar incompleta esa tarea en la siguiente tarea de la página 20 ahí la tenemos ustedes van a buscar o van a subrayar los diptongos van a subrayar los diptongos y van a encerrar en un círculo los hiatos en este texto que está está viendo acá titulado como un hijo pobre todavía yo no he explicado los diptongos y hiatos así que van a tener que esperar la otra semana para ustedes entender de qué trata los diptongos y hiatos si no conoce de ese tema en la página 20 continuando vamos a trabajar con marcar con una equis las palabras que están bien separadas las que ustedes vean ahí que están bien separadas ustedes le marcan una equis las que están mal separadas simplemente la dejan en blanco al finalizar esa parte usted va a corregir aquí debajo las palabras que están mal separado usted la va a escribir aquí como se separan correctamente cada una de ellas les digo desde ahora aquí en ese listado en este hay 10 palabras que están correctas no 9 ni 11 ni 12 10 exactamente hay que están corregidas correctamente están separadas correctamente y la que van a corregir aquí también hay 10 palabras que están mal separadas y ustedes estas 10 la van a separar o sea que esto está bien cuadrado por si en algún momento le falta etcétera usted entonces va a tener que revisar de nuevo porque eso es 10 y 10 y nada esa es la tarea para esta semana recordando jóvenes que cada una de esas tareas va a tener 21 días para la realización si hay preguntas pasamos entonces al primer bloque de preguntas adelante continuando entonces con un tema de aprendizaje del día de hoy la sílaba vamos a conocer la clasificación de la sílaba y los tipos de sílabas las sílabas las sílabas jóvenes todas las palabras están divididas por sílabas entonces este es el fonema o conjunto de fonemas que se pronuncian en cada una de las intermitencias de voz las sílabas son los golpes de voz en que dividimos las palabras al pronunciarlas esas son cada una de ellas según entonces la cantidad o el número de sílabas las palabras se pueden clasificar en las siguientes estas se clasifican en monosílabas son aquellas que solamente tienen una sílaba también tenemos tenemos los bisílabos o las bisílabas que solamente tienen dos sílabas la siguiente tenemos las trisílabas las que tienen tres sílabas las tetras sílabas que tienen cuatro sílabas 30 sílabas las que tienen cinco sílabas esas sílabas las que tienen seis sílabas y así sucesivamente ahí tenemos la clasificación simplemente recordando porque se supone que esto ya conocemos esa clasificación estamos retroalimentando los tipos de sílabas entonces es importante éstas se dividen en dos las sílabas tónicas las tónicas son aquellas que se pronuncian con mayor intensidad en una palabra muy bien entonces las átonas son aquellas que se pronuncian con menor intensidad y extensión como ustedes dicen las tónicas solamente en la palabra solamente tiene una sola mientras que las átonas puede tener dos una o más de ahí recuerden las tónicas son las que tienen mayor fuerza son las únicas que tienen mayor intensidad en nuestra palabra mientras que las átonas son las que tienen menor intensidad vamos a ver unos ejemplos aquí tenemos uno amistad amistad la sílaba tónica está mientras que las demás son átonas porque tienen menos fuerza en esa palabra vamos a ver más ejemplos seguimos aquí tenemos acudió cuál sería la sílaba tónica de amistad esta palabra bien entonces la sílaba tónica es dio muy bien mientras que las demás a y q son sílabas átonas muy bien otro ejemplo esta palabra cuál sería su sílaba tónica excelente trabajo col es la sílaba tónica muy bien caracol y las demás ca irá son las sílabas átonas porque no decimos caracol ni caracol es caracol por eso es la sílaba tónica donde tiene la mayor fuerza la mayor intensidad seguimos con otra esta palabra cuál es la sílaba tónica la sílaba tónica está venta ventana es la sílaba tónica las demás ven y nada si son sílabas átonas como le dije el truco está en la pronunciación no sería ven porque no usted nunca ha escuchado una persona que dice ventana nunca escuchado una persona que diga así ni tampoco ventana tampoco ha escuchado ese tipo de personas que lo diga así entonces recuerden que la sílaba tónica se identifica con la pronunciación ustedes pueden colocar la fuerza en cada una de las sílabas que ustedes están viendo ahí comenzamos con ben ventana no suena rara venta bien esa suena bien pero se la pongo la última la fuerza ventana tampoco es entonces recuerden es la pronunciación pongan la fuerza en cada una de ellas la pronuncia y luego identifique correctamente la sílaba tónica muy bien seguimos con otra este es muy fácil cuál sería la sílaba tónica de la siguiente palabra bien la lee es la sílaba tónica las demás bo y gra y fo son las sílabas átonas visualmente se identifica la sílaba tónica porque esa sílaba tiene la tilde pero cuando se dé el caso de que usted desconozca esa palabra entonces ya hay la primera vez que ustedes tienen que identificar la sílaba tónica luego usted tiene que ver en qué termina y luego ver en la clasificación si es aguda grave esdrújula y sobre esdrújula en este caso es esdrújula porque recae la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar por ende las esdrújulas en ese lugar siempre se le marca la tilde y por eso ustedes ven hay que bolígrafo tiene tilde muy bien jóvenes vamos a ver si tienen alguna inquietud alguna pregunta de cada una de estas explicaciones ahora continuamos con los ejercicios de la sílaba con algunos de ellos vamos a comenzar con algo muy fácil que está en su folleto no es para esta semana no es para esta semana pero si ustedes lo van a realizar en la próxima semana y lo pueden ir completando desde ahora para que pueda y ir ganando tiempo por ejemplo eso es solamente unir una unir cada una de estas palabras con una flecha es muy fácil a que representa una sílaba ustedes saben que esas son las palabras monosílabas dos sílabas eso es la visílabas tres sílabas trisílabas cuatro sílabas tetrasílabas y cinco sílabas penta sílabas simplemente es eso esa tarea es muy fácil muy sencilla para que ustedes la puedan realizar solamente es a modo de recordatorio aquí ustedes van a separar las palabras en sílabas y luego va a seleccionar la sílaba tónica o viceversa usted selecciona la sílaba tónica y separa en sílabas bien como lo haremos fácil y sencillo primero ustedes van a colocar la separación vicepresidente por ejemplo y luego van a decir ahí mismo en la misma línea cuál sería la sílaba tónica en este caso ahí yo le doy la primera respuesta vicepresidente y la sílaba tónica es den bien la sílaba tónica de vicepresidente es den ustedes ahora van a continuar con la segunda sobrepeso envían la separación y luego ahí mismo envían la sílaba tónica pueden comenzar con la número dos excelente trabajo sobrepeso excelente y p es la sílaba tónica muy bien pues seguimos con un pasaporte a ver pasaporte aporte es la separación y su sílaba tónica es por muy bien su sílaba tónica es por seguimos con la número cuatro en este caso es guarda costa como dice daniela porque guard guard tenemos un dictongo tenemos una unión de una vocal débil y una vocal fuerte las vocales débiles y fuertes no se separan y por eso guarda costas se separa de esta forma o con eso los dictongo y ato y tritongo lo veremos la próxima semana pero esto estoy aquí retroalimentando y como dicen ustedes cos es la sílaba tónica la número 5 cualquiera cualquiera bien no es cualquiera es cual cualquiera es la sílaba tónica que es la sílaba tónica de esta palabra y la separación como dije anteriormente es de esta forma porque también aquí se muestra la unión de dos vocales una abierta y una cerrada y por ende esta forma un dictongo y los dictongos no se separan ojo con eso la número 6 vamos con la número 6 chicas a par te muy bien y su sílaba tónica es par seguimos seguimos con la número 7 bien antemano su sílaba tónica es ma nunca señores es an eso está muy lejos de ser sílaba tónica recuerden pronunciar esa palabra no decimos antemano decimos antemano bien seguimos la número 8 seguimos con la número 8 a no che la sílaba tónica es no muy bien eh vice cónsul vice cónsul vice cónsul ya estamos terminando vice con sul con su sílaba tónica muy bien por último sordo mudo excelente sordo mudo mu es la sílaba tónica por si acaso aquí tenemos una vez más la sílaba tónica que estábamos identificando eso es lo que ustedes van a realizar la pueden identificar en la separación la pueden identificar en la en la palabra como ustedes entiendan pero lo importante es identificar esa sílaba tónica que no se lo olvide eso este también en el siguiente ejercicio ustedes van a dividir en sílabas pero al lado ustedes van a realizar algo más fácil que sería lo que es la clasificación por el número de sílaba por ejemplo usted divide esta palabra polisílaba y al lado usted va a poner ahí la clasificación según la numeración de esta palabra tiene uno dos tres cuatro cinco cuando hablamos de cinco sílabas que es vamos a ver qué me dice la otra sílaba el ejercicio que aquí lo tenemos luego aquí ustedes van a clasificar ahí hay un un sinnúmero de palabras en el folleto donde ustedes van a clasificar las palabras según su número por ejemplo ustedes lo van a hacer así monosílabas la de cos bisílabas charco jugar y trisílabas la que estén ahí sendero y trayecto son un sinnúmero de palabras que te da ese contenido y ustedes la van a clasificar según está este cuadro que ustedes están viendo en pantalla muy bien no le quito más de su tiempo recordando antes de finalizar que la semana 2 el que no ha realizado por favor anímese a realizar ya la semana número 2 que vence en el día de hoy la semana número 2 vence en el día de hoy así que anímense a realizar y subir esas tareas hice algunas correcciones ayer recuerden que los viernes son los días que yo corrijo entonces suban esas tareas porque va a cerrar en el día de hoy cualquier cosa siempre hay una prórroga para el día de mañana la plataforma le pone una prórroga automáticamente hasta el día de mañana pero no ven para último lo que pueden hacer en el día de hoy bien eso es todo por esta clase esta maravillosa clase espero que haya se haya comprendido todo para mí ha sido un placer una vez más haber estado con ustedes pasen buen día feliz sábado para todos y bendiciones hasta que no 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 Gracias por ver el video.